¿Qué es lo que desconoces? También te tienes que conocer mucho, para eso también hay unos psicólogos que te preparan y te ayudan, por lo menos a mí sí que me ayudó bastante. Y luego, ¿qué será? ¿Tu caso concreto? ¿Qué niño será? ¿Qué niña será? ¿Qué problemas tendrá? ¿Vendrá con familia? ¿No vendrá? ¿Cuánto tiempo? En fin, un poco todo. Duda y problemas siempre te surgen, pero a mí me surgía más de no saber lo que venía, porque en el curso te ponen por un montón de cosas que te pueden pasar y ya te ponen lo peor. Vienes para acá, pero el chaval te odia porque no lo ha entendido, porque no le ha tirado la custodia a sus padres. Y entonces viene aquí y viene a hacerte la vida imposible. Y tú dices, ¿cómo voy a tener yo aquí a alguien que se cree que esto es una cárcel? Si esto no es una cárcel, si esto es un hogar. O también miedo a hacerlo mal, a que es un ser humano. Claro, y que va a estar en tu casa, que sí, que hay esta gerencia y muchas cosas detrás, Cruz Roja y todo. Pero realmente tú eres el que está con él a 24 horas del día y es muy fácil equivocarse. Y claro, también estos niños, digamos, ya vienen como un patrón un poco aprendido y te lo van a poner difícil. Ellos te quieren, pero bueno, tienen una inseguridad. Al principio no tienen por qué querer. Bueno, al principio no te tienen ni por siquiera por qué querer. Ellos tienen muchísimo miedo, claro, muchísima inseguridad, pero claro, te la trasladan a ti a veces poniéndotelo un poco más complicado, la educación. Entonces es difícil. También tienes que siempre entender que ellos tienen más miedo que tú, que ellos están más intranquilos que tú. Para eso, intentar entender las conductas un poco, si ellos están enfadados o no, a qué puede responder. Eso da mucho miedo porque es un ser humano y es muy importante el tiempo que está contigo. Yo a veces en la intimidad pienso lo que les puede pasar por la cabeza a estos niños a veces, por la inseguridad que representa, estar en una familia que no es la tuya, con unas personas que no sabes cómo reaccionarán. Y disculpo cualquier cosa que pueda pasar, porque es que en realidad la situación es muy estresante, entiendo. Y ellos han ido adaptándose y creo que ahora lo viven de una forma natural y con tranquilidad. Seré lo suficientemente bueno para hacer esto. Estaré a la altura de las circunstancias de lo que seré buen padre, teniendo en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, ser padres primerizos. Y además con un niño cuando vino a ir con nosotros tenía ocho años. Claro, miedos todos, pero también son los miedos que tiene cualquier familia. Y a veces tienes también los miedos de la gente, que son niños muy conflictivos, son niños que tienen la mochila. O sea, cuando hay niños que son biológicos que también tienen muchos problemas. O sea, que yo pienso que también son los miedos normales, como tú dices, los miedos de... Sí, pero parece que en Niña Rocía se dan por hecho. Sí, se dan por hecho. Que esto estará presente, ¿no? Sí. Y que en un hijo biológico no. Y no tiene por qué. Lo más diferente es que la posibilidad que el trabajo que se ha hecho con la familia de origen lleve a un buen puerto y pueda haber un retorno. No conozco ninguna familia de acogida donde esto contamine la relación diaria, donde contamine los proyectos a medio o corto plazo. Entonces tú sabes que esto puede acabar, puede acabar un retorno con la familia y ya está. O sea, pero esto no marca para nada la calidad de la relación. Tú una vez decides que sí, que lo vas a hacer, ya lo decides con todas las consecuencias que son. Pues que sí, se puede ir, se irá con su familia, si acaba bien o con lo que se decide hacer, ¿no? Y bueno, pues una vez lo decides yo pienso que ya es, el miedo ya no aparece en el día a día. A ver, dificultades con estos niños, lo cierto es que siempre las hay. Por ejemplo, con la primera, que era un adolescente, pasamos momentos de auténtico miedo cuando veías que la relación era tan difícil. A veces te planteabas, de aquí no se sale, pero bueno, con la ayuda de los profesionales que tenías a tu lado y con la intuición que tú tenías y sobre todo con la certeza de que no pensábamos cejar en el empeño, se va saliendo. Cada niño es un mundo, pero bueno, de eso se trata educar, de ir superando esas dificultades. Cuando coges un niño de estos, lleva lo que se llama su propia mochila y tiene muchas dificultades por su propia historia. Pero claro, la historia es esa, hay que ir restañando heridas, tendiendo puentes, brindando sueños, creando expectativas para estos niños. Entonces es ahí un juego que no es fácil, pero si lo vives desde que es algo emocionante, yo creo que se supera. Y después, en todo momento estamos apoyados por profesionales que si tienes alguna duda, te ayudan. Lo más difícil, lo que más me costaba era decirle que no. Eso claro, supongo que todos los padres que me escuchen sentirán lo mismo. Porque claro, decir que no, claro, cuesta, aunque sabes que es que tiene que ser así, porque no le puedes dar, aunque puedas darle económicamente o con tu tiempo, todo lo que él pide no es bueno. Entonces, duele. Pero yo me acordaba siempre de mi padre, de que al principio, cuando tenía su edad, no le entendía, pero que después, 20 o 30 años después, le he dicho exactamente las mismas cosas que me decía a mí mi padre. Digo, no me reconozco. Estoy diciéndole exactamente lo que me decían y yo no entendía. Entonces, bueno, me resultaba difícil, la verdad, sobre todo decirle que no. Y luego, fácil, pues la verdad que Cruz Roja me lo ha puesto muy fácil, porque todas las semanas ha habido un seguimiento, una llamada, oye, ¿qué tal el fin de semana? Porque ha habido fines de semana maravillosos y ha habido otros complicadísimos. Es así, pero ha habido un seguimiento tal que para mí ha sido muy bueno. Y es verdad, tengo que reconocer que muchos libros que me dieron no los leí, la verdad, pero he hecho cursillos, he hecho muchas cosas, me he formado y hay cosas que evidentemente, charlas y encuentros de Cruz Roja me han sido súper útiles, pero claro, yo lo he tenido que resumir todo, porque es que si no, no puedes sacar el libro cada vez que viene, oye, es que tengo este problema, no, no vas a buscar la página 28 a ver dónde está la solución para esto, no puede ser. Entonces dije, bueno, voy a aplicar tres, cariño, disciplina y paciencia. Es lo único, entonces cuando tenía un problema, me digo, bueno, a ver, a ver si con estas tres cosas lo logro... Y siempre funcionó. Es que ni cuatro ni cinco necesito tres. El cariño, evidentemente, porque son personas que necesitan mucho cariño, y a fin de cuentas yo recibo muchísimo cariño también, o sea, que no es que vayamos nosotros de Samaritanos, o sea, yo voy a darle cariño, no, es que yo he recibido mucho también. Disciplina, porque creo que es necesario, es decir, tener unos horarios y decir, mira, esto sí, esto no, en mi casa hay unas normas, yo le decía, en mi casa hay que ducharse, en mi casa hay que comer de todo, si te gusta, bien, y luego paciencia, paciencia hay que tenerla. Las dificultades que te pueda plantear un crío de estos no son distintas de las que te pueda plantear un biológico, es decir, yo conozco adolescentes biológicos que, bueno, dan tantos o más problemas de los que nos dio la adolescente a nosotros, y al final la vida no es idílica, es decir, la vida es lo que es, es vivir día a día con los problemas de cada día y buscando la imaginación y solucionando los problemas a medida que se te plantean. Yo recuerdo probablemente el momento de más miedo fue con los bebés, bebés que venían, alguno con síndrome de abstinencia, y despertarte por la noche y no oírlo respirar, y me acuerdo poner el oído en el corazón de la criatura y no oírlo respirar, y angustiar, y decir, bueno, esto le está pasando a cualquier padre primerizo con su bebé, que te parece que no respira, ¿no? Bueno, pues la vida misma, ni más ni menos.